A finales de mayo de este año se inició la aplicación de la revista vehicular para el transporte público de Veracruz, con la finalidad de verificar lo que se tiene en documentos con lo que está circulando en la entidad, por lo que es un tema de seguridad para los ciudadanos. Se han quedado rezagados las unidades, el servicio no ha sido óptimo, por lo mismo, bueno, hablamos de tarifas, sin embargo, creo que tiene que ser aquí algo equitativo, o sea, doy y recibo, entonces sí hemos tenido quejas, como comentábamos al principio, por el estado de algunas unidades, sin embargo, bueno, instamos obviamente a los concesionarios a que hagan el esfuerzo para cambiarlas y sobre todo parte de esta revista es eso, o sea, darles la oportunidad y que se comprometan realmente a cambiar sus unidades. Ángela Larcón Palmeros, director general de Transporte Público del Estado, afirmó que es necesario la modernización del parque vehicular que brinda servicio a la sociedad, ya que actualmente son 89 mil unidades registradas que desde hace 13 años no han sido evaluadas con una revista oficial. Tenemos este año para hacerla, entonces estamos, vuelvo a insistir, apoyándolos, haciendo un convenio, bueno, un convenio, la petición que nos hacen ellos para que les demos oportunidad de cambiar su unidad, que es lo que yo digo, que lo hagan legal, porque luego nos tapamos con autoridades que tratan de extorsionar, precisamente argumentando que están fuera de rango y todo, otro le digo, bueno, aquí al ser algo legal lo tenemos en un sistema que es legal y evitamos cualquier situación, ¿no? El funcionario reiteró que los concesionarios deberán hacer el esfuerzo por cambiar sus unidades este año, para que el entrante continúe el proceso de la revista. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.